Por el canal han pasado varias referencias de auriculares bluetooth, aunque en su gran mayoría han sido in-ears, pero son pocas las ocasiones en las que he traído auriculares over ear o de diadema y ya sé que hay muchas personas que les interesa este tipo de productos. Pues bien, hoy les traigo unos auriculares que tienen características bastante interesantes y estoy hablando de estos Hightone Max 3 de la marca Ugreen, pero todo esto te lo cuento después del intro. Hey, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video. Ugreen es una marca que posiblemente hemos escuchado en algún momento, ya que hace accesorios de alta calidad para nuestros teléfonos móviles, pero por lo menos en mi caso no tenía ni idea que hacía auriculares, así que estaba como en la expectativa de probar esta referencia. Pero bueno, vamos a empezar por el comienzo, y es que nos incluyen con la compra. Bueno, vamos a tener obviamente la guía de usuario del manual de instrucciones. También nos incluyen una funda para transportar los auriculares, que me parece un buen detalle por parte de la marca. Además, tenemos un cable de jack de 3.5 milímetros para los auriculares, cable USB-C para recargar la batería, y por último nos incluyen un adaptador. Si nos fijamos en el apartado estético, no son auriculares que destaquen demasiado, por el contrario, tenemos una apariencia algo más conservadora, y con esta terminación en color negro mate, da una apariencia más discreta y elegante. Al igual que sucede con la mayoría de referencias similares, vamos a encontrar los controles en las cápsulas, empezando por la cápsula derecha, donde tenemos el botón de encendido y apagado, botones de subir y bajar el volumen. Además, tenemos un indicador LED que nos avisa cuando estamos realizando la conexión Bluetooth junto a un jack de 3.5 milímetros. Por supuesto, vamos a tener una serie de micrófonos que ya les contaré más adelante. En la cápsula izquierda encontramos más micrófonos, el botón ANC, el botón 3D, un indicador LED y un puerto USB-C. La calidad de construcción de estos auriculares, bueno, es bastante normalita, están construidos principalmente en plástico. Aún así, nos dice la marca que vamos a tener espuma viscoelástica y cuero protéico, que en teoría nos va a dar mayor resistencia con el paso del tiempo y sobre todo mayor comodidad. Debo decir que la calidad de construcción no es la más premium que he visto en unos auriculares de este estilo, y para tener alguna referencia, los he querido comparar con los Sony que utilizo habitualmente, que son los H900N, aunque claro, estos Sony al momento de su salida costaban prácticamente el doble. Aún así, la calidad de construcción creo que está bien por lo que cuestan, pero algo que honestamente no me ha gustado para nada es la terminación mate, ya que es como si tuviera un imán para las huellas y es que literalmente solo mirándolos ya quedan las huellas y tienes que estar limpiándolos todo el tiempo ya que dan una apariencia como si fueran auriculares demasiado viejos. Quizás es lo que menos me ha gustado en estos auriculares. En cuanto al tema de comodidad, vemos que tenemos la espuma viscoelástica y lo que nos dice el fabricante, pero lo que sí puede notar es que la densidad del acolchado de la diadema es totalmente diferente al de las cápsulas, es decir, el de las cápsulas es algo más suave y me recuerda mucho a estos memorifón de los auriculares, ya que simplemente cuando te los pones se deforman en el contorno de tu cara y una vez los retiras vuelven a su forma original. Y al igual que sucede en la mayoría de auriculares, si lo que quieres es disfrutar la mayor comodidad, es importante que los pongas de la manera correcta y para ello en la parte interna de las cápsulas tenemos la letra L y R que nos indican cuál es el lado derecho y cuál es el izquierdo, pero es que en este caso tiene más importancia aún porque justo debajo de estas letras tenemos unos sensores que nos ayudarán en algunas funciones de estos auriculares. Por otra parte, vamos a contar con Bluetooth en su versión 5.0 y tenemos un Bluetooth Dual Mode, es decir, lo puedes vincular a dos dispositivos al mismo tiempo e intercambiar entre estos de una manera bastante rápida. La parte que quizás no me gustó demasiado y más por el precio de estos auriculares es que no cuentan con soporte para LDAC o aptX y más si nos aseguran que tenemos certificación Hi-Res Audio, así que los codecs que soportan son AAC y SBC. Mi experiencia en este punto es muy buena, vamos a tener una conexión rápida, estable, buen alcance y lo mejor es que no me hace cosas extrañas cuando salgo exteriores como sí me suele pasar con otras referencias Bluetooth. Pero retomemos el tema de los sensores que mencioné hace algún momento, y es que tenemos una función que me parece muy práctica y deberían incluirla en todas las referencias del mercado, y estoy hablando de esta función que al momento en que retira los auriculares, este sensor lo detecta y automáticamente pausa la canción. Una vez ponen los auriculares de nuevo, reanuda la reproducción, así que es muy práctico. Sin embargo, en estos auriculares me encontré con un problema, y es que como sabrán yo uso gorra, entonces cuando los coloco queda la gorra en medio de los auriculares y mi oído, y el sensor no trabaja correctamente, así que no lo detecta, y me toca pausar la canción de forma manual. Sin embargo aquí no es tan grave, pero también afecta a otras cosas como la cancelación de ruido, y es que hablando del tema de la cancelación de ruido, debo decir que es de lo mejor que he probado hasta la fecha, porque nos prometen una cancelación de ruido híbrida, es decir, consta de aislamiento pasivo y además una cancelación de ruido activa de menos 35 decibeles. Pero es que es brutal el aislamiento con el que cuentan estos auriculares, o sea, simplemente te colocan los auriculares y prácticamente te aisla de todo. O sea, es un muy buen trabajo, y en mi caso no he tenido la necesidad de utilizar la cancelación de ruido activa, ya que funciona muy bien la pasiva. Pero bueno, volviendo al tema de la activa, si hay mucho ruido, obviamente la enciendes y vas a tener un muy buen resultado. Así que creo que es de lo mejor de estos auriculares. Sin embargo, los sensores nuevamente afectan acá. Y es que estos sensores detectan cuando los tienes puestos, y bueno, en mi caso no logra detectarlo, así que no me funciona la cancelación de ruido activa, y por más que presione el botón, no me funcionaba. Así que para que funcione correctamente, tenía que quitarme la gorra para que lo detectara de la manera que era. También vamos a poder controlar la música directamente desde los auriculares. Para esto, con el botón de Power, vamos a poder pausar o reproducir canción. Tenemos el botón de más y menos para aumentar o disminuir el volumen, y con estos mismos botones vamos a poder adelantar o retroceder canción, manteniendo presionado durante dos segundos. O bueno, esto es lo que nos dice el fabricante, ya que aquí me parece que no está muy bien optimizado, y es que al principio puede llegar a ser algo tedioso cambiar canción directamente desde los auriculares, y a mí me tardó aproximadamente dos, tres días a acostumbrarme al movimiento orgánico para poderlo hacer. Aunque bueno, en mi caso no fue tan grave, ya que normalmente lo hago desde la smartwatch, pero si es tu caso, que sepas que al comienzo puede ser algo tedioso. Por otra parte, les mencioné que teníamos una serie de micrófonos en los auriculares, y es que estos sirven para cancelación de ruido al momento en que la activamos, pero también para realizar llamadas, y es que podemos hablar directamente desde los auriculares. Y según el fabricante, aquí contamos con cinco micrófonos, los cuales se encargan de eliminar el ruido externo, para que nuestra voz se escuche de la mejor manera posible. He realizado algunas pruebas en entornos cotidianos, por ejemplo en un parque donde pasan vehículos, hay niños, y todo este tipo de cosas, y me han escuchado correctamente. Claro, no es el mejor micrófono del mundo, pero creo que en la mayoría de los casos cotidianos va a funcionar correctamente, pero mejor te dejo una pequeña prueba. En este momento estás escuchando el audio captado por los micrófonos de estos Ugreen, para que saques así tus propias conclusiones. Tener en cuenta que estamos en un entorno poco ruidoso, pero te puedes hacer una idea de más o menos qué tal es la calidad de audio de estos Ugreen. Ahora hablemos de lo más importante en unos auriculares, como sería el tema del sonido. Honestamente aquí no esperaba demasiado, teniendo en cuenta que Ugreen no es una marca enfocada al sonido, pero la verdad es que me ha sorprendido. Pero bueno, para empezar, busqué las especificaciones técnicas, que siempre me gusta enseñarlas, pero al igual que la mayoría de auriculares Bluetooth no nos enseñan dichas especificaciones, y lo único que encontré es que contamos con drivers de 40 milímetros. Así que procedí a hacer las pruebas escuchando música de todo tipo, en formato FLAC y principalmente en mi teléfono móvil, ya que básicamente es para el público que ha enfocado. Y debo decir que quedé sorprendido con la calidad de audio, y es que no en vano tenemos la certificación Hi-Res Audio. Sin embargo, no quiero que me malinterprete, si es que si eres un purista del sonido, claramente no son los auriculares más recomendables, porque aquí vamos a encontrar un sonido algo más divertido, con énfasis en los graves. Y ojo, yo he probado varios auriculares de Diadema, como por ejemplo la línea X-Base de Sony, que tienen muchos bajos, pero no me gusta el sonido, tienen unos bajos que honestamente me parecen de baja calidad, y además limitan las demás frecuencias. Pues en este caso es todo lo contrario, tenemos graves prominentes, pero de muy buena calidad, y no por esto vamos a dejar de escuchar con precisión lo que son las frecuencias medias y las frecuencias altas, sino que por el contrario creo que tiene un sonido bastante bueno, y unos graves que realmente se disfrutan al momento de escuchar música. Así que para escuchar música estoy muy satisfecho, me gustó muchísimo, tiene cuerpo, buenos graves, así que es muy recomendable. Pero si hablamos de otra función que también nos incluyen que va de la mano de escuchar música, como sería esta opción de 3D o sonido espacial, allí nos prometen un sonido envolvente y más tridimensional para tener mayor inmersión, sobre todo al momento de ver películas y series. Para esto tenemos el botón 3D, donde lo podemos activar simplemente presionando. Pero la parte interesante es que incluyen giroscopio y que dependiendo la posición de la cabeza, va a lograr calibrar de una manera más correcta el sonido envolvente. O esto es lo que nos dicen en la teoría. A la práctica, bueno, es una función que percibo que pierde mucha calidad y no percibo ningún tema de inmersión, sino por el contrario, como que aleja las voces. Y bueno, no es una función que yo personalmente utilizaría y tampoco me parece que hagan muy buen trabajo en este aspecto. Por otra parte, y sé que algo que van a preguntar muchísimo es el tema de la latencia en los videojuegos. Y es que, claro, es muy importante y más si tenemos en cuenta que no contamos con chip de Qualcomm, pues posiblemente era de esperarse que no vamos a tener un buen rendimiento en los videojuegos, como por ejemplo el Call of Duty. Y antes de pasar a hablar de su autonomía, recordemos que contamos con un jack de 3.5 milímetros. Sí, podemos escuchar música con cable, al igual que auriculares de toda la vida. Pero aquí encontré un pro y un contra, y es que la parte positiva, que cuando escuchamos música por cable, también podemos activar la cancelación de ruido activa, algo que no sucede, por ejemplo, con los Sony que utilizo personalmente. Pero la parte negativa es que si se descargan los auriculares, ni siquiera los vamos a poder utilizar con cable. Es decir, para utilizarlos con cable sí o sí tienes que encender los auriculares y si no, no van a funcionar. Así que aquí ya dependiendo del uso que le vayas a, sí me parece importante que tengas en cuenta esto. Y ya por último, ahora sí vamos a hablar del tema de la autonomía. Vamos a tener una batería de 650 miliamperios, que según las cifras de Ugreen es suficiente para llegar hasta las 60 horas de autonomía. Claro, esto sin la cancelación de ruido activa, ya que con el ANS activo llegaríamos hasta las 40 horas. Y es que los llevo utilizando aproximadamente unos 20 días y alrededor de unas 15 horas y aún cuenta con batería. Así que no he tenido la necesidad de cargarlos todavía en estos 20 días. Bien, para recargar la batería nos dice el fabricante que tarda aproximadamente una hora y media, lo cual me parece un tiempo de carga bastante bueno. Personalmente me han dejado un buen sabor de boca. Tenemos un aislamiento y cancelación de ruido increíble, bastante cómodos y un sonido muy acorde a lo que vas a pagar. La verdad es que creo que sí merecen muchísimo la pena, aunque claro, no estamos hablando de auriculares precisamente baratos. Y es que a la fecha de grabar este video, el precio es de unos 118 dólares aproximadamente, lo que al cambio en pesos colombianos sería unos 450 mil. ¿Que son algo costosos? Sí, pero realmente creo que recibes lo que estás pagando. Al igual que siempre en todos los videos, les dejo aquí en la descripción el enlace de compra por si quieres echarle un vistazo a estos auriculares. Y bueno, sin más que añadir familia, déjame saber aquí en los comentarios qué te parecieron y si te los comprarías o no. Así que nada familia, hasta acá este video, espero les haya gustado. Si es así, no olviden seguirme en Facebook e Instagram, déjenme su super like, suscribanse y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!